¿Gente qué fue lo que hicieron por impulsividad? Uno de ellos y ver como la segunda persona me apuntó con el arma, fue algo que. Me puso frío, o era seguir hacia adelante y enfrentarlo, o quedarme quieto y morir. No lo recomiendo ya que no sabes si habrá un mañana. Coger, y ahora no le baja a mi novia. Se me había dañado el disco duro del computador, un mes después de un arreglo. Ese momento estaba en partes de la universidad y me preocupa mucho así que preste plata a los gota y gotas, ahí vamos por no me daba para arreglar el computador así que preste más plata. Mi familia se dio cuenta porque puso mi foto en redes y mi familia pagó eso. Pero andaba siempre sin plata quería ganarla así que por impulsividad hice un préstamo a mi abuela en un banco reconocido de mi país. Ella perdió el empleo y apenas estos días se dio cuenta. Lo siento mucho por mi familia. Una vez entraron a robar a mi casa y gracias a las cámaras de seguridad pudimos intervenir antes de que lograra entrar. Un mes antes compré una pistola para la vez que un ladrón quisiera entrar, pues fue esta la oportunidad. El caso es que lo agarramos pero antes de que llegara la poli fui a ver que hizo en mi casa y el mendigo macheteo a mi perro. Regrese muy enojado y con la pistola en la mano y sin pensar le disparé al ladrón en el pecho a 1.5 metros de distancia y le dije, estaba por mi perro. Tanto mi perro y el ladrón no sobrevivieron y ahora tengo carga de conciencia. Cabe mencionar que el ladrón ya había robado mi casa 4 veces y mínimo si nos robó unos 15 mil dólares en artículos, iPad, televisión, bombas de agua, etc. Mandar nudes a desconocidos de internet xd. Dañar varios audífonos, un celular, un lego, un despertador, rasgar cuadernos, pintar mi cuarto, gritarle a mi hermano, prima, papá, abuela, ir a la casa de un desconocido en modo cita, yo tenía 15 y el 30, y besarlo, mi primer beso, darme golpes y arruñarme. Arrugar, y casi destruir mi título de técnico medio en contabilidad general, después de que me habían pagado una cantidad miserable por un trabajo anterior, me confirmaron de un lugar en el que había hecho una entrevista que no me habían aceptado, entonces agarré ese título lo arrugué y lo agarré a patadas, si no fuera por mi mamá, ese título hubiera sido utilizado como papel higiénico. Golpear a un amigo. Estaba en la primaria, era un día normal y corriente, era la hora de receso y estaba jugando en la cancha, ahí estaba mi mejor amigo y otro de sus amigos, yo estaba dando vueltas, pensando en mi vida, estaba pasando por una situación difícil, mis padres les faltaba dinero y me habían trazado la beca, en eso estaba cuando recordé lo que me decía mi madre de mis amigos, mi madre es muy criticona, recordé lo que decía de mi mejor amigo y como estaba pequeño lo creía y hasta lo tomaba en serio, el caso es que me puse a pensar en ello, me llené de ir a correr directamente hacia mi amigo, lo golpeé con todas mis fuerzas, sin pensar en lo que hacía, pronto reaccioné cuando vi que cayó al suelo, salí corriendo e hice como que si me sorprendiera, lo hospitalizados y a su amigo que estaba al lado, no se como no se volteó y lo vio, lo culparon y lo suspendieron, fueron unos tres meses, vi como en llanto pidía perdón a pesar de que él no fue, me sentí una mierda, hasta el momento nadie sabe nada, ni mis padres, ni nadie, no he sufrido consecuencias, pero no estoy orgulloso de ello. Cuando tenía 10 o 11 años me acostaba con mi mejor amigo, un día mi hermano entró en mi habitación y me vio con mi amigo desnudos ese largo de inmediato, yo me pise en el gaso y mi amigo se fue. Ahora mi hermano me trata raro tengo 16 años, y quiero decir toda la mierda que siento pero me detiene el hecho de que diga que fui gay. Hace aproximadamente 10 años mi mamá me compró un nuevo teléfono que era muy de moda en aquella época y bastante caro, y en aquellos días tenía una novia que había conocido por menos de un mes fue mi primera, que de arrepentimiento intentó buscar dinero porque tenía que pagar su cole y sus padres aún no había obtenido sus sueldos. Yo era muy arrogante y quise impresionarla, es por eso que empeñé el teléfono que nunca utilicé y le di el dinero. Después de eso me evitó hasta que solo nos enviábamos mensajes una vez al mes y, puff ella desapareció. Últimamente la he visto en internet, ha cambiado mucho su carácter y su apariencia, creo que ha tenido mucha cirugía plástica, ella ya es una sexy gamer estramer y se casó con una asiática muy rica. Por cierto todo el mundo me sigue preguntando sobre el nuevo teléfono que tenía y todavía sigo mintiendo aunque sé que todos ellos supieron lo que pasó realmente. Vivía en otra ciudad en aquel entonces tenía otro trabajo, en el que trabajabas 5 días de día, 5 noches y tenías 5 días libres. Recuerdo que era el cumpleaños de ella y me fui a la ciudad donde ella vive. Mis días de vacaciones se habían terminado y me llegó un mensaje diciendo que me iban a correr por faltar ese mismo rato descubrí que aquella chica tenía encuentros con alguien más. Al día siguiente regresé a la ciudad donde trabajó y pidió disculpas al jefe por la falta. Pude conservar mi empleo un tiempo más hasta finalizar el contrato. En resumen, casi pierdo mi trabajo por esa chica que andaba con otro. Por eso siempre piensan bien las cosas y nunca piensan en base a sus sentimientos.